Hola 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 familia bienvenidos a su espacio es su casa biblioteca holística gracias a todos a cada uno de ustedes que se encuentran ahí que nos están sintonizando el día de hoy muchísimas gracias gracias por estar ahí se va uniendo andré hoy tenemos una charla súper interesante como bien saben una charla entre amigas ahora sí que es esta parte donde realmente es todo desestructurado aquí no hay estructuras tratamos de charlar precisamente entre amigas y en esta ocasión me gustaría hablar mucho la reestructuración como ha sido la reestructuración para andré para para mí y bueno pues también bien sabemos que a nivel gracias marta a nivel cósmica mente hablando sabemos que también como es arriba es abajo entonces también desde esa parte de las estructuras a nivel cósmico como hay también andré nos va a expandir un poquito así de como es que ahí creo que ya ingresé andré hola amiga hola 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 hay otra vez me pasa lo mismo no veo no te veo aparece negra en la pantalla tuya en serio me ves ahí no 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 te veo para nada pero esmeralda dame un minuto buenas noches que pongo el otro dispositivo y si te miro como público te veo espera un poquito transmito por uno y miro por el otro dame dos minutos salte amiga y vuelve a entrar a ver a ver intento salvo y vuelvo a entrar ahí vamos a esperar a andré sí y yo también yo la veo muy bien a ella estamos a esperar saludos desde uruguay gracias a los que se van conectando gaya tabares gracias ahí vamos dando oportunidad gracias clara a que entren maria florencia gracias vamos esperando un tantito gracias a todos los que se van uniendo desde argentina gracias saludos hasta argentina carolina del norte trion gracias hola otra vez andré las bendiferido es de entrar a clase la pasamos a los desde méxico gracias la soy ella no ve ella no me veía a mí por eso es que se salió para volver a ingresar claudia hola hola desde montevideo amiga andré te veo con eres cat mundos amiga la la con otro pero no sé si sea ella hola desde así a ver ok 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 perfecto a ver ok 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 vamos a ver gracias gracias por su espera hola carolina desde norcal carolina hola esme hola Sandra saludos desde cusco yulenca liliana mamita gracias ok a ver muchas gracias muchas gracias elisa gracias gracias ok a ver voy a aceptar hola desde españa 111 111 personas ahora sí ahora te veo es te veo te veo perfecta ahora qué linda que estás tú cambiaste el look del pelo sí amiga ahorita ahorita me corté mi copete antes de entrar me dice mi hija mami cómo se te ocurre antes de entrar me digo le digo, el que no se arriesga no gana perfecto, maravilloso de tener, aquí le decimos flequillo muy bien, muy linda buenas tardes y buenas tardes a todos a toda nuestra familia muy bien, muy bien muy alegre de compartir aquí contigo amiga, hoy estás por otro por otro perfil pero bueno, ahí para que para que sepan, está Andrés desde otro perfil y bueno, en esta ocasión amiga, venimos hablando sobre lo que viene siendo bueno, ya es charla entre amigas como bien lo pusimos desde hace tiempo como les decía nada estructurado, aquí estamos digamos así, libres de estructuras y bueno, lo que más que nada venimos es a platicar sobre nuestra experiencia y como le comentaba a André me gustaría hablar de precisamente de la reestructuración que se tiene a nivel cósmico amiga, así hasta acá abajo y también saber que pues a nosotros como humanos estamos en eso mismo como estamos arriba como es arriba, es abajo entonces también estamos en ese proceso de reestructuración de soltar de ver cómo es que tenemos que ir que ir como acomodándonos y a veces amiga no es como algo que que lo planeemos sino como que se va dando ¿no? se va dando y la vida te mueve y te lo hace que te reestructures porque te reestructures sí yo sí porque a donde nosotros nos queremos mover Esmeralda es o sea lo que es más fácil lo que nos parece dentro de los límites de nuestra seguridad es movernos a donde nos indica la mente la cabeza y y lo que tenemos que comprender se comprende también se entiende que es muy difícil cambiar totalmente de paradigmas cuando nunca conocimos manejar otros paradigmas porque lo primero que se activa es el programa miedo ¿qué me va a pasar? ¿qué me va a pasar si suelto lo viejo? ese es el tema el miedo que causa y lo que nadie sabe no hemos sabido nunca pero al cabo de cada encarnación porque hemos estado ajustados a una matriz 3D o cualquiera que hubiese sido ¿no? hemos estado dentro de un cuadrado un rectángulo solamente con eso digamos con límites paredes de límites pero fuera de eso estaba el resto que es no es otro programa sino que es la realidad real bien lo dice bien lo habla el sincronario Maya que ahora venía el tiempo y ellos fueron los guardianes de este programa de que cuando llegara este momento nos teníamos que sincronizar con los ciclos del universo el tiempo de la tierra al no tiempo del universo y fusionarnos en una eso es salir de la matrix entonces el miedo es suponer que si salimos de la matrix uy que miedo ahora que voy a hacer porque no hay nada me voy al abismo o o no sé vamos a suponérmelo plantea amiga mucha gente de mi edad 60 70 50 y pico 50 a esta altura que ya construí todo en base a una matrix ahora me tengo que olvidar de la matrix y tengo que empezar a construir todo de vuelta no no es construir una cosa nueva todo de vuelta es sacarnos el personaje que teníamos en la matrix y las estructuras de sistemas con la que funcionábamos no tomar más de ahí y encajar en lo que ya está hecho por naturaleza que es el mundo real el cosmos dentro de acá de la tierra pero multidimensionales o sea tomando de la estructura cósmica acá dentro de la tierra y pero y como como aprendemos eso como volvemos a construir hay que empezar de nuevo no simplemente hay que saltar de una matrix a la realidad del cosmos dentro de la tierra sin moverse sin nada porque fuera de la matrix esa otra realidad que es la real vamos a decir así haciendo un juego de palabras eso ya está nosotros tenemos que estar atentos a alinearnos a lo que ya está y para eso nos construyeron la tecnología como se dice ahora la tecnología espiritual puesta en el ADN en el cuerpo humano en la llamatrina en las glándulas en el sistema glandular que sostienen los chakras y los chakras que sostienen los otros cuerpos con los que nosotros sabemos entender el universo o por lo menos entender esta tierra pero fuera de la matrix entonces se trata de enterarnos que no hay que construir nada hay que empezar a sentir y ser nada más así es y fíjate amiga que esta parte de como tú dices personas de tu edad que pues imagínate han traído como todo un sistema hay personas que sí a mí me ha tocado también personas aunque tengan tu edad amiga que han empezado con su transitar desde los 20 o sea se han tenido como todo ese caminar y en estos momentos pues sí son como más conscientes y ven y ya saben mucho de esto ¿no? pero hay personas que realmente han empezado ya más grandes están en estas estructuras entonces realmente se les hace súper difícil soltar eso o complicado ¿no? como tú dices como un decir ay pero es que me tengo que alimentar de no sé como más de la tierra pero eso implica el ir a las granjas o el sembrar o sea como un esfuerzo más ¿no? sí por eso Emeralda dentro de este flash tan importante que fue en agosto la gente piensa que físicamente algo va a cambiar en la tierra cuando venga un flash se va a despertar va a abrir la ventana y que tenemos que ver de cambiado no los flashes son plasma solar que te toca en el ADN en el cuerpo humano para ir activándote haciendo que tus cierres vayas cerrando usos que hacíamos anteriores para poder sobrevivir en una 3D te vayas olvidando de ellos vayas haciendo la purificación de eso no los necesites más eso es la purificación y comiences a funcionar a funcionar como el humano diseñado originalmente el humano sintiente etcétera entonces este flash de agosto lo fundamental que marcó para nunca más volver atrás para aquellas personas que lo puedan tomar ese flash generalmente va a ser las personas que como tú dices Emeralda las que ya más o menos están en conciencia de esto y no importa en este caso si estamos muy alcalinos o no muy alcalinos acá lo que importa para este momento de cambio y de este flash de agosto que marcó un antes y un de este flash de agosto es la apertura de un portal directo para lo que va a pasar en el 2026 por eso es tan importante fue tan importante este de agosto es como que te marca la previa y te pone en la ruta de tu inicio en el 2026 no es que en el 2026 la Tierra va a estar cambiada no es que está totalmente habilitado el programa 5D para quien quiera subirse al tren y comenzar a funcionar 5D comienza a funcionar la plantilla planetaria 5D pero esto lo va a contactar y lo va a sentir cada humano dentro de sí porque se le va a ir activando el ADN que es donde tenemos esos códigos para poder funcionar en la 5D entonces no esperen nunca un flash y ustedes después tengan que prender el televisor y les cuenten que cambió no cambió nada con un flash lo que cambia afuera digo no lo que cambia es nuestro ADN entonces te dicta te va llevando a poder subirte al tren de la quinta dimensión a nivel personal este flash lo que marcó querida amiga es más que nada que cada uno ya se a partir de la purificación de los patrones anteriores te va a chocar no lo vas a querer usar más no vas a poder usar más de esos patrones y es para que hagamos una etapa previa entre acá y el 2026 de empoderamiento del ser pero de cual ser que tengo que hacer no con la mente nada ninguna pregunta con la mente hay que empezar a funcionar libre y sintiente para empezar a funcionar únicamente conectado a los reinos de la naturaleza entrar en el toroide de la naturaleza entrar en la frecuencia en la que vibran los árboles los animales el agua el viento etcétera que tan desconectados estábamos y luego entonces en el 2026 ahí sí habiendo hecho un ensayo digamos entre ahora y el 2026 entonces estaremos acostumbrados para el 2026 barra 28 directamente a funcionar normal como funcionábamos en la matrix sin cuestionarnos nada pero en la quinta dimensión en otra frecuencia alta por cuanto lo que se activa ahora para que trabajemos son las famosas virtudes eso es lo que nos dio el flash del del 2020 se va a decir de agosto del 2023 entonces sí o sí nos quedan puestas sobre el escritorio puestas sobre la mesa las virtudes tres cuatro virtudes principales que tenemos que nosotros empezar a entrenar más que nada es la voluntad de cambio la voluntad de cambio y la voluntad a mí mira cómo hago la voluntad porque después cuesta salir y dejar el desapego los patrones anteriores lo que uno carga como historial y cuesta dejarlo pues hay que dejarlo manejando la voluntad el desapego y la voluntad cómo hago porque muchos de nosotros todos todos incluidas yo sobre todo cómo me costó en el 2013 2015 que ahí fue un empujón grande que tuve para este lado para para la 5D ponele que te diga ahí 2013 2017 fue terrorífico para mí porque me jalaba la nueva frecuencia pero yo dale y dale que volver para acá porque mi hija era chiquita porque estaba cuidando a mi mamá que tenía cáncer y por entonces me llevaba puesto otra cosa ¿viste? puesto otra cosa bueno tuve que ser forzadamente el ejercicio de la voluntad querida amiga voluntad y voluntad ¿cómo podemos sostener la voluntad? únicamente con amor propio me amo me quiero me pongo en primer lugar basta de ser servir y servir y servir en el sentido de esclavitud tengo que ir a trabajar no puedo descansar un día porque tengo que llevar a los chicos a la escuela porque tengo porque tengo porque tengo eso es esclavitud eso no es eso es responder de la nariz a un sistema que te obliga a hacer lo que no tenés ganas pues tenemos que tener voluntad y para eso primero tenemos que forjar el amor propio el querer a nosotros mismos tú quieres hacer eso no pues entonces mandan los chicos en el turno de la tarde ay pero la escuela más cerca que me queda cómoda no tiene turno tarde y bueno entonces o resignas todo o pones voluntad y buscas una escuela lejos pero que tenga turno tarde y lo llevarás lejos es voluntad voluntad de cambio aunque no nos quede cómodo ese es el lo primero que nos va a llevar y habilitar este flash de agosto estructuras cambio de estructuras exactamente el soltar ¿no? soltar todo eso que ya venimos que se viene como sosteniendo pero muy de a fuerzas pero también ahí es donde te decía amiga se sostiene muy de a fuerzas en algunos casos pero llega el momento que ya no se puede sostener y se cae y se cae es como algo bien interesante que yo decía bueno en mi experiencia personal yo también así a veces son estructuras que traemos ya sea de familia ¿no? creencias que estás ahí que sostienes y de repente pum se caen porque tenían que caerse y tú así de te agarras ¿no? entonces dices guau es como realmente como fuerte eso pero saber que también se caen amiga siento que se caen por frecuencia ¿crees que sea así? no se caen por frecuencia cuando es coca o pezzi no es es vino tanto no no sé clorofila es clorofila está bien oscura no se alcanza a ver pero es un verde que bien ah sí se ve bien verde es un verde sí bien verde ni coca que ahí ni coca ni coca no vamos a decir la marca a ver si después nos cobran el ni esa ni vino tinto clorofila clorofila excelente excelente porque estuve después de ese programa que hicimos de alimentación solar mucha gente preguntando o se ve que no había visto el programa completo no sé este entonces todos preguntando en países cerca de los polos fríos donde no están sol todos los días y tampoco se se siembra como en los países este centrales del ecuador entonces a todo el mundo diciéndole compren clorofila no hay excusas porque se compra por mercado libre si quieren así que no hay excusas y los brotes los brotes que los puede germinar uno en casa y que semillas y que esto que el otro cualquiera porque el tema es el germinado el tema es que germina cualquier semilla o legumbre la germinamos en casa y cuando está en los primeros 10 centímetros de altura tiene potenciado en esos 10 centímetros toda la clorofila que va a llevar la planta entera entonces imagínense en un brotecito de 10 centímetros entonces no hay mejor cuestión que si no podemos hacerlo normal germinen sus semillas en sus casas y tomen clorofila como mi amiga esmeralda no creas que me agrada mucho el sabor de esta clorofila pero digo tengo que hacer el esfuerzo no pero ¿sabes cómo la ponía yo en la viste cuando hago los extractos del doctor Johnson cuando hago el de zanahoria quizás no tomo ese solo que hay que tomarlo solo pero cualquier otro extracto que le pongo peperino un limón ahí le mando medio coso de clorofila y lo voy tomando también está muy rica y es que está rica me refiero en aspectos de a mi me gusta con mucho hielo y ahí es donde ahí sí la voy a probar con hielo porque hace calor pero ahorita está empezando el frío pero me gusta mucho el color ya lo ves es bien verde es bien es un verde bien esmeralda bien verde esmeralda es lo mismo es alucinante esmeralda el color de la espirulina es entre verde y verde petróleo espirulina la ciolita decían también donde vemos también pero el video de alimentación solar nos dice bueno está en el canal de youtube o aquí también en instagram ok si te interrumpí amiga perdóname después me van a decir ay por qué la interrumpiste no la dejaste terminada perdóname porque es una charla de amiga no es que claro no es que me interrumpes es una charla de amiga al cual no lo que iba a decir sí perdón de lo que te había dicho de estas estructuras donde se vienen ya cayendo por default o sea ya es como que tienen que caerse sí es que tienen que caerse porque el escenario está puesto para que todos los humanos puedan hacer su transición a su ascensión en este momento no vamos a ascendernos significa que de un lunes para un martes vamos a estar en 5D significa que estamos en este momento planetario en este actual hoy mientras estamos hablando estamos en un tiempo intermedio donde tenemos que abandonar lo anterior y tenemos que empezar a funcionar con lo nuevo miti miti mientras vamos dejando lo anterior tenemos que ir usando estructuras nuevas estaríamos como dicen los chicos en la previa exactamente y ahí es donde realmente está nuestro trabajo interno de que nadie va a venir a salvarte nadie te va a pasar a quinta dimensión nadie va a agarrarte de la mano y vente te invito a la quinta no nadie eso lo tenemos que hacer cada uno desde haciéndonos conscientes de cuidando cuidando lo que vemos escuchamos comemos de todo eso y saber que todos estamos en un proceso también no se desesperen como siempre lo hemos dicho no amiga esta parte no es carrera de a ver quién corre más rápido y a ver quién se queda atrás sino no el punto es hacer esa introspección cada uno porque los registros akashicos precisamente amiga hablaban mucho hablan de reestructúrate que muchas de las veces es donde tenemos a mí me mostraban amiga como esta parte de la reestructuración o sea de realmente esa palabra de re me decían que era como un me lo mostraban amiga porque pregunté me llegó desde que yo abrí lo de mis registros akashicos el taller me decían re conecta y yo pero porque re no es que la re me decían que era como un como si fuera una pausa amiga como si fuera una pausa para hacer esa introspección y conectar con más fuerza ¿no? así me decían literal es eso amiga literal no nos olvidemos que nosotros venimos de ese estado lo único que tenemos que hacer ahora es volver al estado original por eso re porque nosotros no es nada nuevo sino que artificial es lo que hemos estado vividos desconectados de nuestra esencia y nuestra esencia está conectada al cosmos entonces el fin que teníamos que hacer ahora al terminar nuestra tercera dimensión es conectarnos al cosmos o conectarnos primero al origen volver al origen nuestro esto es la quinta dimensión volver al origen nuestro reconectándonos a las estructuras cósmicas sin movernos de la tierra a las estructuras cósmicas no nos conecta una nave por más que exista ni están ni están arriba en una nave los arturianos ninguna duda eso sí pero no nos va a conectar nadie nosotros tenemos que hacer el anclaje a tierra porque la conexión es automática a través del hogar donde estamos viviendo está estructurado el tema para que el que ya está listo se ancla a la madre tierra tira raíz al núcleo de la tierra y en inmediato conecta con el cosmos porque es a través de la madre tierra no es a través de una nave espacial no estoy diciendo que no existan las naves pero es que por ese mecanismo no es no es y yo lamento mucho lamento mucho porque me divierto leyendo yo por ahí no me puedo dormir y hasta las 2 3 de la mañana miro la sarta de tonteras que hay de todo lo que se vende en redes no que se vende en plata en dinero sino el rollo que te venden de naves y las federaciones que van a hacer esto y las federaciones no no están pero no van a intervenir en la sanción individual de nadie siempre digo lo mismo disculpen que pinchen los globos pero si están asistiendo desde otra manera están empezando a tratar de negociar para ver cómo sacan a todas las razas negativas que están aquí o cómo desinstalan eso esa intervención negativa y estos seres que se deja que se resetea que se saca bueno porque eso no lo podemos manejar nosotros ni siquiera estamos en un mano a mano nosotros con las razas negativas ellos están en la cuarta dimensión astral y desde ahí nos intervienen entonces en la cuarta dimensión es otro rollo allá están los comandos atemporales la cuarta dimensión de acá de la tierra pero nosotros tenemos un velo con la cuarta dimensión mientras estamos conscientes de día nosotros no estamos con esos seres negativos que están en la cuarta dimensión entonces no es nuestra tarea ni hacer eso ni pelear contra la oscuridad de última el que está sumergido o abducido en la oscuridad lo que tiene que hacer es ver cómo se limpia y cómo sale de ahí que se puede también con mucha voluntad según el grado de abducción que tenga cada quien pero se puede absolutamente porque nosotros tenemos mecanismos para salir de eso si nos enganchamos para querer salir de eso con la parte mental no vamos a salir porque la parte mental es manejable y dominable y por ahí nos entran entonces hay que empezar a ser prístino tranquilo armónico sintiente desde el corazón y empezar a ejercernos guste o no obligatoriamente la compasión el amor la ayuda al prójimo un servicio cualquiera aunque sea de rescatar animalitos lo que sea todo eso hace que vos te vayas corriendo de la frecuencia de la abducción porque tú estás generando lo contrario y siempre decimos lo mismo hay que sostenerse con voluntad en eso porque no te creas que por hacer un servicio te va a dejar de molestar un oscuro del bajo astral no pero si te va a dejar de abducir y de molestar y de volver a llevar otra vez a la energía baja si tú persistes en tu estructura entonces llegó un momento que como todo se acaba y eso es lo que tenemos que hacer empezar a ser sintientes compasivos amor al prójimo y empezar a tomar alguna acción de esa no tenemos que esperanzarnos que vengan de ninguna nave ni que los arturianos vengan a hacer un rescate o que los pleyadianos ya ya mañana nos tiren desde las naves las camas así nos porque así de esa manera no va a ser todo va a venir a su tiempo pero cuando la humanidad esté sincronizada consigo misma en una buena frecuencia que sepa utilizar esa tecnología y no la derive para mal o no la transforma en comercial porque toda esa tecnología se va a dar gratuita para la tierra entonces por ahí viene la mano de saber diferenciar cuando nos engañan con cosas de las naves y cuando sea real todavía no no nos van a dar nada hasta que una cierta banco de frecuencia de humanos en la tierra esté listo para sincronizar con esa tecnología o esas frecuencias y eso se trata mientras tanto falta mucho para que hagamos querida amiga trabajo interno así es tenemos mucho mucho por por todavía por trabajar por estar ahí haciendo esa labor ahorita estaba leyendo aquí gracias a los que están dice André te veo que aguante que aguante tienes hoy dice sí hoy hice como cuatro salidas pero ¿saben por qué? porque la semana que viene tengo un montón de compromisos de mis cosas personales de Andrea de Común de la Tierra no de trabajar ni de todo esto y entonces todo lo que tenía la semana que viene también lo puse en esta semana por eso esta semana es así no, no no va a ser siempre así no se preocupen pero también uno tiene la vida cotidiana querida amiga si que te lo cuenta vos claro ya sé es a veces que me es como yo también lo que hago con mis sesiones a veces hablo a las personas y ah mira las movemos o nos vemos antes o así o sea porque a veces hay cosas que me salen así de un de imprevisto y dices ay ¿qué tienes que hacer? bueno tú tienes que acomodarte no hay de otras más que acoplarte muchísimas gracias a los que van a los que están aquí escribiendo te iba a hacer una pregunta que estaba aquí ok aquí muchas gracias wow por fin participo en un vivo nos dice mira que lindo de Corea del Sur hasta Corea del Sur un abrazo Corea del Sur pero que habla español habla castellano sí habla español ella de hecho decía que los en vivos sí creo que los en vivos los traducía a coreano y se los compartía a su familia y yo ay qué bonito bonito mandamos muchos besos a Corea muchos besos muy lindo la juventud coreana Corea del Sur digo yo porque a los pobres en Corea del Norte los tienen esto seguramente es Corea del Sur porque creo que Corea del Norte ni internet les dejan tener entonces debe ser Corea del Sur divina la juventud de Corea del Sur los chicos de 20 años de Corea del Sur no los coreanos quise decir perdón me encantan tienen un un respeto una bondad un me encanta la juventud coreana muy educados le encanta mucho esa esa cultura no de los coreanos y bueno ya ven el kpop así de que se agarran bailando les encanta y bueno pues ahora sí que ahí están con con ese lado mi hija estaba aprendiendo coreano también entonces ya Grecia no me diga que está aprendiendo coreano sí me encanta me encanta sí es una belleza gracias por todos los que se van conectando dice sugerencia para las energías actuales que se nos están moviendo mucho el hecho de que ya no debemos depender de la familia o amigos nos dice Yolanda y fíjate amiga esta parte de de amigos precisamente familia que a veces uno la trae por familia de de sangre o que debes de 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 tenerla porque es de sangre ¿no? y debes de aguantar todo y ahí es donde a veces tienes que soltar o sea es soltar realmente y a veces a mí ya te quedas como que creías que tenías ¿sabes cuántos amigos? y ya después cuando volteas atrás que realmente se ocupa algo y dices ¿y dónde están todos los amigos que desea tener o la familia que desea que nos apoyaba? y te quedas así como que y ahí es donde realmente las estructuras también que se trae de la familia de que de que tienes que ser fiel estar ahí se cae también ¿no amiga? pero eso también por el cambio de estructuras externas porque la 5D no no tiene dar perdón no tiene karma tiene dharma dharma es hacer el el camino la vida la existencia sin pruebas en el camino sin cosas más sin polaridades digamos sin fluctuar en cosas buenas y cosas malas tampoco quiere decir perfección en dharma pero sí estar siempre armónico y en felicidad y vivir las experiencias ¿no? en las que te podés equivocar bla 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 no estamos hablando de perfección pero sí que no incluye karma entonces esto es así la ley del karma la habían sincronizado opuesto para que cuando tú nacieras como tenemos cargamos el 50% de la sangre de mamá y 50% de papá XX XY nosotros bajábamos descargábamos en las células todo el karma de papá y todo el karma de mamá con su linaje cada uno pero estaba así cuestionado estaba así orquestado para que te pudieras cargar los problemas porque la idea no era cargar el problema la idea era la idea del karma es trascender las piedras en el camino para poder crecer en evolución como los jueguitos de videogame juegas juegas pasas al siguiente nivel juegas juegas pasas al siguiente nivel y si no te quedas game over esto es así es igual el karma fue puesto para que tengas que vivir experiencias muy limitantes para que estés al filo del autocontrol y te puedas trascender puedas ir más arriba que todos esos problemas y luego entonces esos problemas se borraban bueno entonces para eso para que existieran esas piedras en el camino que te hicieran de examen es que nosotros nos cargábamos cosas que no eran nuestras de linaje terrestre de papá al abuelo bueno como se terminó la ley del karma no es que se le terminó a cada quien el karma que tiene actualmente se terminó la ley de encarnación con karma nadie encarna más con karma para vivir el programa karma ahora los que quedamos vivos lo tenemos que cerrar nosotros el karma trascender nosotros ese karma que es limpiando todo el historial de miles de formas diferentes se puede limpiar con decretos se puede limpiar con limpiezas de 21 días se puede limpiar con madre tierra se puede limpiar con limpiando el útero exactamente porque porque vos lo tomás de la matriz de tu mamá pero tu mamá lo tenía por la matriz de la mamá el traslado de eso era por la matriz entonces el útero entonces igualmente como el núcleo de la tierra es el útero de la tierra cuando uno limpia ancla y se limpia con la tierra con el núcleo de la tierra si se limpia desde el útero de madre tierra también limpias todo ese linaje de útero a través de la parte uterina biológica la limpias también cuando haces lo correspondiente con el útero de la tierra que es el núcleo de la tierra el núcleo de la tierra tiene la capacidad de disolver desintegrar eso entonces amiga se trata de que ahora empezamos una nueva estructura en dharma todos los que están encarnando ahora ya no tienen que vivir dharma y los que ya estábamos con karma ya vivos lo que tenemos que hacer es nosotros limpiar el karma en sí el programa está cerrado ¿no es cierto? por eso es tan fácil ahora limpiar y entonces el tema viene linajes o no linajes terrestres que antes teníamos que estar atados al linaje terrestre porque teníamos que vivir el karma con esa familia de linaje terrestre ahora cambió el programa 3D a 5D no hay más karma vos nacés de sangre de una mamá y papá de una mamá y un papá pero no tenés que cargarte nada ¿sí? ese es el cambio a la 5D los chicos nuevos nacen con una tercera fibra de ADN activa no con dos sino con tres activas a cinco pero la tercera fibra es que a los cuatro o cinco años de edad ahora actual empieza a trabajar esa fibra de ADN y empieza a borrar todo el ADN de papá y mamá y ellos se configuran un ADN propio sin el de papá y mamá bien limpio bien limpito estamos hablando de cargas ¿eh? porque si tú vas a hacerte un estudio de ADN te sale quien es tu papá y tu mamá por célula pero pero no nos estamos refiriendo a eso estamos refiriendo a la carga karmática de historial ahora aunque vos nazcas un suponte que vos tú tienes un niño ahora un bebé ese bebé ya no carga uno más no dice porque no tengo otra amiga joven como tú que podamos decir que tengo otro bebé perdón y yo de noia nena llega a quedar embarazada ahora me mata no amiga no ya estoy curada de espantos bueno entonces la cuestión es esta como estamos cambiando de ciclo y estamos cambiando de estructura biológicamente vamos a nacer de una mamá y un papá pero no vamos a cargar el historial de ninguno de los dos los niños nuevos y nosotros tenemos que hacer la gran tarea de limpiar para cerrar el karma nosotros los existentes limpiamos los nuevos nacen en dharma entonces momentito y vamos a entender por esa razón nosotros teníamos que tener familia de linaje terrestre ahora va a pasar que los que tenemos que empezar a limpiar no los niños nuevos vamos a empezar a ver mal a muchos de nuestros miembros familiares porque habíamos firmado contrato nacer en la familia de ellos para vivir la última secuencia del karma de esta encarnación entonces no era una realidad real ¿sí? era un arreglo de almas voy a nacer de ti o en tu familia o en tu linaje porque como yo tengo que trabajar este aspecto este aspecto este aspecto mío para trascenderlo aprenderlo experimentarlo esas almas eran las apropiadas entonces nacíamos en un linaje terrestre que hoy por hoy si ya limpiamos y ordenamos todo es incompatible ese linaje terrestre por eso nos va a pasar a muchos que ya no sintonizamos con nadie de la familia pero está todo programado no nos asustemos porque el cambio el cambio lo normal es que no peleándonos ni discutiendo ni nada es que ya no sintamos más nada y no haya más vínculo con muchos familiares del linaje terrestre lo que está programado querida amiga es que para hacer la transición para esta misma encarnación que íbamos a estar vivos para hacer ese cambio abandonar linaje es que los flashes solares encienden los códigos en la hebra las hebras del ADN para que nosotros empecemos a activar y codificar frecuencias cósmicas quienes hemos sido nosotros cuando vivimos en Arturus cuando pasamos por Andrómeda Sirio porque todos nosotros no estuvimos en un solo lugar estuvimos en todos hemos pasado absorbiendo la información y la sabiduría de cada uno de los sistemas estelares que cada uno se maneja en una frecuencia entonces nos trajimos en la sangre codificadas esas frecuencias cósmicas a eso se le llama la firma cósmica la firma de frecuencia cósmica entonces quien ya no se vaya sintiendo compatible con sus familiares es porque tiene que cerrar el karma y ya no estar más con esos familiares que si elige quedarse magnífico pero si ya no puedes y necesitas ya no estar en esa familia me voy a vivir solo o ya me doy cuenta que con mi prima mi mamá y mi hermana me hablo dos veces por año no pasa nada porque estás dejando la familia de alma que arreglamos para tener un karma con esa familia no tomándolo como malo el karma tomándolo como que esa familia ese linaje nos iba a prestar el escenario para que vivamos eso que teníamos que aprender y trascender se terminó entonces se termina es por eso que muchos sentimos ya basta con los familiares de sangre pero al activarse entonces cuando vamos dejando eso se activan las frecuencias de tu firma cósmica aquí estamos todos de Andrómeda todos de Pleiades todos no hay un solo ser de Pleiades acá estamos por colonias las almas encarnados de los distintos lados ¿qué pasa? es el momento de soltar el linaje terrestre porque cerramos karma de activar la firma cósmica y empezar con la familia galáctica wow entonces yo me voy a hacer mi familia va a ser Esmeralda Andrés va a ser qué sé yo mi vecino de enfrente va a ser una amiga que a lo mejor conozca dentro de dos años porque si tú activas tu frecuencia galáctica emanas una vibración que va a sintonizar con los encarnados que son tu familia galáctica si tú vienes de Arturus y viniste con un grupo de Arturus aunque tu grupo arturiano esté encarnado en Francia en Japón en Corea con ellos vas a sintonizar y esa va a ser tu nueva familia y no va a tener más vigencia la familia de sangre del linaje terrestre pero entendamos que es porque ese del linaje terrestre era para karma nada más no era para quedártelo toda la vida el real vínculo y la real familia que comienza ahora es la familia cósmica amiga y con los hijos te digo porque es un tema pues imagínate uno siendo mamá me ha tocado con mamás principalmente donde dicen es que mi hijo no me habla no me quiere se sienten súper mal porque el hijo no les llama el hijo no las busca entonces viene siendo lo mismo para los hijos amiga es por eso sí señor y peor con hijos hijos que son seres humanos bien jóvenes 17 10 porque es que ellos no están nacidos con muchos años en la tierra como nosotros ellos ya vienen con otro chip otro programa entonces ellos saben que no sé que la mamá pero no tampoco por eso la tienen que tratar con desprecio no pero ellos desapegan naturalmente porque saben que la mamá ahora no es para quedarse viviendo vivencias para el karma sino que es simplemente el útero o el portal quien las trajo para que aparezcan en la tierra nada más nada más entonces a los 16 15 17 se quieren ir de la casa pero no por peleados o por nada malo sino porque ellos ya se sienten liberados de ese linaje y está perfectamente que los que tenemos que cambiar la cabeza somos lo de la estructura anterior nosotros los grandes exacto de hecho es algo que un término yo también con mi familia es como que yo hablo más contigo amiga y con Silvia la familia con mi familia de verdad de sangre entonces ahí es donde yo digo ay uno como va formando su familia por eso es que cuando me dirijo aquí a las redes les hablo de familia incluso a a mis alumnos de registros igual les hablo de familia o sea no me gusta decirle alumnos sino que familia 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 galáctica familia cósmica familia holística holística exacto me gusta mucho siempre acordemos que la palabra holos de holístico significa comprender el todo si entonces si vamos a hablar de cosmos y familia galáctica y lo que sea es holística comprende el todo familia holística tal cual por algo lo uso el familia holística me encanta y pues fíjate esta parte bueno se me hizo muy interesante lo que nos estabas diciendo amiga de la de la los niños que ya nacen sin karma como en que de que año amiga del 2012 para acá o desde que año es donde ya nacen los niños libres de karma 2012 esto fue un antes y un después del 2012 porque se cerró se empezó a cerrar 2000-2002 el programa kármico el programa kármico pero entendamos lo que quiero decir encarnar y traer karma si eso se cerró el programa con el que encarnabas con karma ya venías con karma para nacer acá con karma eso se cerró porque después yo también mucha gente me ha escrito a mí no me cambió nada entonces porque a mí no se me cerró el karma no es que nadie te lo va a cerrar de los que ya estamos nacidos y nacimos con el programa karma lo tenemos que cerrar nosotros punto y aparte son los niños que vienen a partir de que se cerró la programación del karma entonces el que nace después de cerrado ese programa viene sin karma pero los que nacen después del programa del cierre del programa y entonces ¿qué me preguntaste? porque ya me iba a ir para hablar de otra cosa de los niños que se hizo fueron después del 2012 los que nacieron ah, la fecha sí 2012 porque esto es así no es que la totalidad la totalidad la totalidad vienen sin karma vienen todos mucho mejor preparados ahora hay un plantel de niños de dimensiones muy altas los mandaron primero como cristales y ahora entre ahora 2020 ahora están naciendo algunos y otro periodo muy importante es entre el 2026 y 2029 a 2030 a 2033 entran un millón redonditos de almas nuevas que no saben no conocen lo que es encarnar en la densidad vienen por primera vez y vienen angelicales vienen de rangos de dimensión 13 19 almas altísimas que karma ninguno entonces lo que tenemos que entender es que no es la totalidad de las almas que nacen son ya todas 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 no porque porque la tierra se va trabajando por paquetes de almas entrantes y cada década se va mandando más ok llega un momento que a los 30 años 40 años que empezó esa generación nueva entonces se forma un 70% de nacientes ya por ejemplo cristal con una frecuencia mucho más alta que el normal en común entonces ¿qué pasa? van reduciendo la cantidad de niños 3D kármicos vamos a suponer porque se le dice kármico aunque no haya aunque la fecha ya no sea para el karma pero hay almas que nacen porque necesitan una pequeña encarnación de 30 años por ejemplo y mueren fallecen porque tienen que venir a calibrar lo último que a lo mejor no alcanzaron en una encarnación anterior etc porque el plantel de almas viejas se va no vamos a estar encarnando ya de ahora en más en adelante todo el plantel viejo más todo el plantel nuevo no se cambia el establishment se cambia el paquete de almas nuestras no viene más a la tierra porque nosotros vinimos porque éramos acordes para levantar este planeta de una dimensión 7D porque había que levantar una 3D pero ahora que nosotros vamos a dejar la estructura lista en 5D no va a venir un 5D 6D 7D porque estancan la frecuencia entonces ahora están entrando y de acá al 2029 2030 y pico van a entrar un millón de almas acordes a estar mucho más elevadas que en 5D encarnan en 5D y ayudan a jalar para arriba la frecuencia entonces tomemos por favor la información así no es que la totalidad de los nacientes sean niños cristal 5D ahora no, no, no van mandando de a décadas van ampliando la cantidad de almas que van entrando cada 10 años y por supuesto en la primer década hay un paquete chico de hijos 5D la primer década es 2012 al 2022 y hay un paquete chico después va a haber un paquete de mediano de bastantes almas entrando y en el 2029 terminan de entrar todas las almas nuevas pongámosle en el 2029 2031 por eso hay tanta gente de nosotros muriendo pero es porque para el alma es la última encarnación porque se recambia todo el plantel de almas wow fíjate que gracias a todos los que están escribiendo que ahí les estoy medio leyendo de repente porque leo o le pongo atención a André estoy como que leo que no te escuché digo que leo o le pongo o te pongo atención amiga estoy como un ojo al gato ah las dos cosas al mismo tiempo dicen ah no los que ya no volvemos pasa muy rápido no alcanzo a leer y donde nos vamos dicen no cada uno se vuelve a su sistema estelar de origen será amiga o claro último no sistema estelar de origen no ok porque el sistema por ejemplo yo tengo origen origen en la en la en el la galaxia de Andrómeda por ejemplo mi alma mi alma vino de Andrómeda a esta galaxia vía láctea y Andrómeda Andrómeda está dentro de nuestro universo y yo originalmente vengo de otro universo Andrómeda entonces origen no rastríamos porque andas a ver del origen de cada quien y de donde venimos cada quien lo que se toma es el último lugar donde estabas tenías cito geográfico tu casa antes de venir a la tierra hacer las encarnaciones de la tierra eso se toma como origen ¿sí? entonces si viniste de Pleiades para encarnar acá volvés a Pleiades si viniste de una nave hay muchas razas que viven en naves estelares no viven en planetas porque son naves nodrizas de 12 pisos por ejemplo entonces los nacen ahí por clonación o por nacimiento de niña entonces vuelven a las naves hay mucha gente retornando a sus naves y generalmente lo que hay que hacer es porque acá terminamos muy contaminados con una forma de memoria cerebral muy fea entonces generalmente lo que se hace es se conecta con el cuerpo criogénico y se empieza a limpiar memoria y hacer una transferencia de la memoria y ahí se limpia la memoria y luego entonces volvés a ocupar tu cuerpo criogénico del lugar donde viniste último domicilio si viniste de playa de esa playa si viniste de sirio aunque no seas de sirio volvés a sirio y después se ve que otro itinerario esa alma hace con la conexión propia se puede volver a la tierra por voluntad sí pero te ensartás porque te quedás acá para otros 13.000 años de encarnaciones no, no yo no vuelvo más sean conscientes André lo está diciendo sí qué valiente es el que regrese qué valientes amiga y esta parte de porque yo es como yo pregunto en los registros cuál es el sistema estelar de origen y sí muchas de las veces me dicen oye pero a mí me dijeron que venía de Andrómeda y tú me dices de Sirio y es ahí como tú dices esa parte donde hemos tenido encarnaciones quizá a mí lo que me ha pasado es de que es como recuerden su última encarnación o es donde está su familia estelar que fue la última la última vivencia que tuvieron en ese sistema estelar ok otra otra cosa amiga que también salía mucho bueno últimamente ha salido mucho en los registros ahorita que mencionaste esto de de que van a haber almas que van a bajar van a a hacer como de jalar esa energía sostener no es como sostener no sé será como sostener amiga no jalar para arriba o sea si una humanidad como está está o un sector geográfico de este planeta no vamos a países sino habitantes de está con frecuencia muy baja y tiende a bajar los hacen nacer ahí para ellos cambian la historia ellos no se prenden de las guerras ellos no hacen política hacen arte modifican mejoran la tierra empiezan a sembrar en la tierra son sembradores de la tierra ajalan a la frecuencia de origen que siempre es superior a la frecuencia distorsionada del lugar ¿no? y nacen a propósito en los territorios donde hay que elevar la frecuencia ayudar a que a jalar para arriba la frecuencia ok porque esta parte de como en mi caso amiga hablo desde mi experiencia cuando abrí mis registros yo preguntaba ¿cuál era cuál había sido mi misión ¿no? bueno ¿cuál era mi misión de vida antes yo de saber cuál era esta porque esta que estoy haciendo así como en la sobra de mundos esta es mi segunda misión ¿no? y yo decía mi segunda ay carajo pues cuando hice la primera porque yo no sabía avísenla ¿no? entonces me mostraban que la primera amiga había bajado como sostén de energía ¿por qué? porque en el territorio donde yo nací se necesitaba que o sea me mostraban que la energía había bajado como tanto de vibración o de sí como de vibración había bajado que bajó un grupo de armas amiga en el cual sostuvo en la cual yo estoy ahí y por eso ya después me pude mover del territorio porque ya había acabado mi misión y yo ah claro 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 bueno eso es para los tantos que preguntan por qué hay que estar en el lugar de nacimiento es que todo es por algo todo es por algo porque no nacemos acá arbitrariamente ay me nació un hijo no todas las almas que nacen es porque vienen nosotros venimos a trabajar acá somos mano de obra de un proyecto cósmico entonces por esa razón no nacemos arbitrariamente en cualquier lado y por esa razón y esto lo lo explica bien la carta estelar de astrología la carta solar es por qué nacemos también en determinadas cuando se producen determinadas coordenadas minutos segundos y ángulos porque ahí está ubicada la tarea la misión que venimos a hacer está encuadrada así como nosotros a nivel casero nos anotamos en la heladera un papelito con las cuatro cosas que tenemos que hacer mañana para no olvidarnos entonces mañana viernes y yo tengo que hacer esto esto esta es mi misión de mañana viernes en la 3D cotidiana entonces el ayuda a memoria el gráfico de encajar así como en el papelito decimos mañana y el sábado tengo que hacer tal cosa la carta solar lo que indica es por qué tenías que nacer en eso no por qué sino qué te determina hacer como tarea en la tierra misión y que a veces puede ser tarea de misión para ti misma para tu aprendizaje y tu evolución o misión en la tierra en este momento estamos más para misión terrestre que otra cosa más que nada somos los agentes de cambio nosotros los que estamos ya nacidos vivos en esta generación vinimos como agentes de cambio primero está la misión planetaria de pasar la humanidad a la 5D o al menos nosotros armar y presentar la plataforma 5D todos los niños nacientes ahora ya y los que ya tienen 10 años por ahí ya saben dónde tienen que encajar pero nosotros teníamos que presentar la plataforma porque esto se va formatando grupo a grupo de nacientes y entonces por eso está la carta solar porque con fracciones de segundo ángulos cuadraturas etcétera es ahí donde encaja tu misión y dentro de todo eso por eso naces no solamente en un tiempo determinado sino en un lugar físico determinado que no quiere decir que te tengas que quedar toda la vida en ese lugar físico exactamente ya es cuando te mueven y es porque realmente te mueven para hacer alguna otra misión o propósito que vengas a llegar ¿no? seguir el propósito para llegar a la misión así tal cual y fíjate esto era precisamente a lo que venía a mi pregunta amiga como esta parte de ser sostén de energía ¿no? cósmicamente ¿cómo es que se sostén de energía amiga? porque realmente ha salido muchas personas en los registros amiga que son sostenes de energía y le sale como misión de vida y dicen ay que aburrido y yo ¿por qué no? yo quería venir a salvar el mundo yo quería venir a hacer esto yo quería venir y yo así de o sea realmente el ser sostén de energía implica implica realmente o sea es una parte fundamental ¿no amiga? fundamental para ahora y el sostén de la energía es lo que tiene que ver con la frecuencia cósmica que tenemos que activar en el ADN tu firma cósmica tu frecuencia estelar con la que tu frecuencias o te mueves vibracionalmente en el cosmos no importa si es en Artur o en Sirio o en Orion no importa y esa es el sostén de la frecuencia porque ahora la tierra la quinta dimensión de la tierra es multidimensional tenemos que vibrar como se vibra en el cosmos entonces ¿cómo sostenemos esa frecuencia cósmica en la tierra? la trajimos en el ADN y tenemos que prestar atención la frecuencia porque por eso está la firma cósmica que en realidad es una frecuencia sellada en el ADN no me pregunten a mí si lo de la firma cósmica es cuando te sacan con la fecha de nacimiento ese número por ejemplo 16.20 punto no me pregunten porque yo no la conozco así la firma cósmica me la han querido dar amiga en los registros me han dicho que es algo que es algo que solamente tiene que saber la persona y tiene que de los sueños otra vez así así no me han querido nada por eso por eso es como a medias eso que del número que en un momento tuvo tanto auge porque no es el número solo es el número con cuatro letras antes y entonces si tú usas las cuatro letras más el número armas una frecuencia si no tienen las cuatro letras anteriores no hay frecuencia entonces a mí me explicaron lo mismo los guías es la frecuencia de cada ser individualmente no es algo que ahora vamos a todos hacernos la firma cósmica no porque no es así la firma es activando la frecuencia de tu firma cósmica en tu ADN tu nueva forma de vibrar eso es que va a ser ya no como se vibra en la tierra sino como tú vibrabas en Arturus en afuera y con cuatro números adelante que lo van a saber en meditación lo pueden preguntar pero se lo van a decir a cada quien por canalización o meditación o como cada quien quiera a mí me lo dijeron tan rápido un día que cuando me desperté dije alcancé a notar la letra M de las cuatro nada más y no me acuerdo más nada pero fue rapidísimo en el momento que abrí los ojos no, ni los ojos se me despertó la estaba durmiendo a la mañana viste que antes de abrir los ojos como que primero despertás conciencia una fracción de segundo me lo mostraron acá las cuatro letras y el número y los números los números me los acordé y las cuatro letras dije qué rápido pasó no hayas abierto los ojos te habías levantado así espéreme déjeme buscar una libreta una pluma no, sí pasa siempre pasa siempre no, pero ni aunque tenga yo el cuaderno en la mesa de luz no alcanzo no alcanzo hago así rápido dormida se me cae el cuaderno se me cae la lapicera no, no soy un desastre me acuerdo la M y la Z y las otras dos letras no me las acuerdo y va a ser utilizable cuando los sintonices o los vibres en tu ADN no es que porque yo soy el número tanto ya esa firma te habilita para cosas no te habilita para nada es un código podríamos decir encriptado para cada quien que lo único que te va a permitir es empezar a usar tú esa frecuencia no empezar ahora todos con la firma galáctica porque no es en comunidad la firma galáctica muestran que es algo muy personal amiga que es como si fuera tu ID que no se lo va a estar compartiendo cada quien o sea tiene que ser algo muy propio eso amiga así literal lo has dicho perfecto perfecto así como me mostraban porque si me han preguntado un montón de veces quiero saber mi firma cósmica incluso también preguntan su nombre galáctico amiga pues también nunca me lo quieren dar me dicen que no que eso es algo que él lo debe de pedir a través de sueños o a través de de clariconciencia creo que me dijeron entonces ahí fue donde dije sí también bueno entonces ahí ya es un trabajo pero ¿sabes por qué? porque es que todavía porque eso no lo aplicamos acá y la gente está tan desesperada en saber su nombre cósmico su cosa cósmica perdés el foco y no haces lo que tenés que hacer en el presente de este momento como humano de la tierra porque yo comprendo que a medida que vamos recordando que venimos de otro lado que en realidad nuestro hogar es play ya de eso es claro te agarra el remember y hasta decís ¿qué hago acá en la tierra? pero bueno tenemos que aprender a entender el propósito estamos acá tenemos que poner el foco acá no somos Andrea con el no sé qué nombre en Sirio no, no, no somos Andrea en la tierra humanos de la tierra entonces por eso no nos dan la data por supuesto que cuando esta humanidad no haya 3D y ya esté toda a la humanidad en 5D sí vamos a poder vivir con toda la historia cósmica acá en la tierra pero es que no vamos a tener que resolver perdón nada terrestre ahora tenemos que hacer todos los cambios entonces no nos tenemos que distraer por favor ni con los rescates ni con los platos voladores ni nada de eso exactamente tal cual aquí nos dice bravo bravo nos dice Cris todo tiene que conducir al aquí y al ahora exactamente también así como que los guías siempre dicen hey aquí ahora ¿dónde vas? ni presente ni perdón ni pasado ni futuro aquí donde debes estar totalmente totalmente yo creo Esmeralda en mi humilde opinión que es la tarea más difícil en esta transición centrar foco lo más difícil tal cual amiga son estas reestructuras donde precisamente es como soltar todo eso soltar el pasado o de repente te sucede algo que te recuerda al pasado y ya es donde te empiezas a distorsionar y no es que me hizo me este es que no se me olvida es que no aquello o sea empiezan a pasar ese tipo de cosas o te vas muy al futuro no es que no sé un suceso y ya piensas que va a pasar todo a vida y por haber es donde entra la ansiedad y te saca de contexto de lo que tenés que hacer y te saca de misión actual tal cual la misión actual la tenemos que hacer como Andrea Humana como Esmeralda Humana acá acá no la tenemos yo no digo que algún alma encarnada no sea comandante de una nave pero claro que sí conozco incluso con quien dialogo yo que son capitán de nave que son mujeres taigetianas que son capitán de nave porque porque las naves están comandadas entonces cada uno tiene ahí su rango su ah bárbaro pero allá en la nave o allá en Pleiades allá en Taigeta acá no exacto acá tenemos que ser Andrea Humana Esmeralda Humana olvidar eso porque muchas de las veces hasta uno se pone bueno digo uno se pone no me gusta a mí ponerme pero sí he escuchado de comandante no sé qué tanto y ya con eso o sea dices tú y no por no por criticar como dices amiga simplemente el hecho de hay que saber que no todos tienes que no todos tienen o sea como te digo no sirve de nada tener un un rango un rango aquí abajo porque realmente vienes a experimentar como un humano y te pueden pasar cosas como un humano o sea no estamos exentos en eso ¿por qué? porque estamos transitando también un proceso lo estamos reestructurando y y pues estamos en esa en ese caminar ¿no? sí como humanos exactamente como humanos divinos aquí nos dice yo creo Esmeralda que lo que más nos cuesta sentar cabeza es entender que somos humanos simplemente nadie entiende que somos humanos y que acá hay que vivir como humanos es lo que más nos cuesta entender nos dicen aquí dice sí sí dice somos gallanos 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 correcto nada de comandante de nave de nada somos gallanos acá si de última te pones un rol me parece divino el de gallano exactamente tal cual ay que maravilloso bueno pues también esta parte como sabemos habíamos hablado les quiero pasar esta info ¿no? como hay muchos astros que habíamos hablado anteriormente amiga de retrógrado es bueno utilizar como magos esa energía ¿no? que es la energía retrógrada para renacer sí reconstruirnos re reconfeccionar exactamente y sobre todo reestructurarnos que es donde estamos en ese proceso y como magos alquimistas porque todos podemos hacerlo realmente no hay seres más iluminados o superiores que otros al contrario todos estamos aquí como bien acabamos de decir estamos en este proceso de saber que todos podemos hacerlo sí sí y los tantos planetas retrógrados están yo se lo pregunté a mi guía ¿por qué todos juntos? porque como yo de astrología no entiendo nada pregunté ¿por qué tantos juntos retrógrados? para poner el freno para para desacelerar no irse tan por las nubes a ningún lado desacelerar quedarte desnudo quedarte vacío y tomarte de esa de eso básico que te quedas contigo mismo porque todos los planetas retrógrados lo que hacen es que sueltes que puedas soltar y cuando soltaste quedas desnudo te quedas original y para empezar de cero es una ayuda muy grande lo de estos planetas retrógrados retrospección instrofección ya ves por eso ahorita que dices esa amiga me queda así como que me calza me resuena un montón porque te digo que me decían la palabra rey yo pero ¿por qué rey? me decían es que el rey es como una pausa donde te vas a potencializar y ahorita que dijiste eso es como que tienes que hacer esa esa pausa realmente como lo hicieron los astros como lo están haciendo y ahí es donde hacerlo exacto porque cuando tú no puedes hacer naturalmente por tu propio comando te frenan las fuerzas del cosmos te frenan alinean no se alinean solos alinean los físicos cuánticos de tal manera sincronizan la esta alineación así la retrogradación la sincronizan porque las influencias de los astros perdón las fuerzas de los astros nos influencian a nosotros entonces cuando no lo haces tú por tu propia inteligencia decisión de tu propio empoderamiento para que todo el planeta lo pueda hacer toda la humanidad te frenan los astros te frenan el acelere ese de querer no sé pensar que lo que viene para el futuro convertir al mundo de un bocado ¿no? eso o quizás mal pensar yo también veo eso y siempre decimos lo mismo amiga no lo decimos juzgando sino que lo decimos por ver cómo es la situación hay mucha gente que piensa esto no está ni mal ni bien está nomás pero piensa que ya está en quinta dimensión porque dicen a mí no me vengan con esas cosas que yo ya estoy en quinta dimensión no no está nadie todavía en quinta dimensión porque tenemos tanto que procesar en el medio para dejarla 3D que a las 5 de vos no te podés llevar nada de lo anterior y todavía estamos comenzando el periodo intermedio de resetearnos todo entonces no hay todavía nadie en 5D ¿sí? exacto entonces sí muy importante sí y para esto están los retrógrados tantos planetas retrógrados porque hay gente que le va más rápido la cabeza que el proceso que tiene que hacer entonces se pierden el camino bueno pues los retrógrados es que venga señores venga para atrás de vuelta porque se fue de mambo señora y aquí nos dice nos dice Silvina dice el que lo dice que es el el que lo dice el que lo dice es el que menos está exacto sí Silvina tal cual porque digo eso creo que no es ni de presumirse eso hasta se va a sentir se va a transmitir ¿no? yo siento amiga que en dado momento hasta eso se va por naturalidad por naturalidad vas a empezar a emanar esa frecuencia exacto ok muchas gracias hola Fer Fernando Pizurno excelente Dios codificador gracias gracias por estar me ponen las cabras es que a veces me escribe y le digo discúlpame se me van las cabras cabras al monte y me dice ay es me cuida las cabras que no se te vayan y diario me echa carrilla con eso ay que gracioso la cabra si ay la regla ay amiga que que rica gracias gracias saludos ay mis hijos me están viendo y que Lilian nos están viendo ay los hijos de quien de la persona o tú amiga mis hijos sí que los están viendo mis sobrinos por adopción ven ahí está la familia la familia galáctica Iker Iker Grecia y ahí no me acuerdo Cairo Cairo como el del tiempo Cairo y Cronos así es Cairo un besito para ellos un besito saludos a la tía Andrea dice gracias 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 que no leo nada yo me puse los anteojos que tampoco enfoco bueno una de las cosas que tengo que hacer la semana que viene por eso necesitaba dejarme libre urgente al oculista porque no es que se me acortó la vista de tanto les cuento de tanto estar dos o tres años siempre así así enfocando a la pantalla como tengo 60 años me ha agarrado el tema de la presbicia de la debilidad muscular del ojo amiga y resulta que yo veo bien hasta esta distancia medio metro saco la cara y veo todo doble no se me acomoda la visión de lejos y ay Dios bueno yo me esperé porque dije en un mes se corregirá solo no sigo viendo doble cuando saco la vista de los dispositivos y nada así que urgente 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 porque ya googleé me enteré por google que eso hay que corregirlo rápido de vuelta el doctor google no pero por lo menos para interior porque dije como de un lunes para un martes ahí si de un lunes para un martes me quedé rica ay que horror no 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 bueno la semana que viene no me van a ver porque ando recauchutándome por todo se anda reacomodando y fíjate esa es otra de las cosas que también muchas muchas de las veces las personas realmente critican o dicen ay por qué por qué cierras te recuerdas a mí que antes me decían por qué cierran los ojos pues que te estás durmiendo realmente es difícil estar frente a una una pantalla y luego tienes el aro yo tengo aquí el aro tengo la computadora y estás así de repente yo también salgo y salgo como bien lampareada amiga un buen rato bien lampareada como si trajera aquí las lámparas entonces realmente me explicaba una señora amiga que tiene óptica que yo le explicaba porque ahora tengo que ir a cambiar estos vidrios por otros pero por otros para presbicia y para estrabismo esperemos que se me corrija ay Dios mío porque si me quedé vizca para toda la vida me estoy sentiendo ay Dios no entonces la señora me decía que la vista tremenda digamos se aflojan también los músculos por el tema de que la tanta luz la luz del aro quema la retina quema y y cansa todo tanto los músculos de los ojos que se debilita todo y entonces claro los músculos después no están fuertes para mantenerte la visión todo esto por la porquería esta de las redes y que uno está 24 por 24 me voy a tomar mes por medio voy a trabajar un mes y un menos un mes y un menos exacto no porque no puede ser esmeralda que uno por la luz se queme la retina no sé si es la retina o la parte no sé como que me explicó por la parte y también de la radiación de la pantalla yo me explicaba todo y dije que he hecho hace cuatro años que vivo con la cara enfocando acá solamente a los dispositivos no 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 el año que viene no me ven transmito sin imagen amiga a mí también me ha dado si te digas es por eso que muchas de las veces están como ya los podcast donde solamente hablas para no no estar dañando tu vista porque si es mucho mucho contacto y pues más amiga tú sabes que cuando se hacen aulas o así tienes que estar estudiando y viviendo repasando leyendo y todo a través de las pantallas y dices todo 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 fuera de risa ya estuve hablando con mi hija y con el equipo y con dos o tres personas que trabajo el año que viene más o menos 50 y 50 y ya para el 2025 salirme de pantalla salirme de las así de esto de la exposición no sé cómo explicarlo con qué palabras explicarlo y tener que estar todo el día delante de un dispositivo no estoy diciendo irme ni dejar esto sino pasar a algún otro tipo de plataforma no sé poner la información en pdf podcast no sé algo que algo haré en pantalla algo haré en vivo no digo que no pero sí o sí ya le dije a todo mi equipo empiecen a armar la estructura en un año tengo que estar haciendo no tengo que tengo que estar haciendo esto pero búsquenme una forma una estructura que yo no tenga que estar 24 por 24 en un dispositivo o una pantalla exacto aquí nos están diciendo amiga dice de sí Madison dice yo perdí la visa totalmente en el año 2000 y la recuperé total con ejercicio visual eso por eso lo protejo ella dice que ejercicio visual y también nos dice fuerza de vida chikung que también también que el chikung hay para los ojos sí muy bueno tanto el chikung como el yoga para los ojos ya me dieron todo lo que tengo que hacer y ya me tengo que poner en campaña lo que pasa que el cansancio fue tal de los ojos que estaba totalmente llorando lagrimeando llorando lagrimeando y de tanto que me molestaba yo me rasqué mucho así con los me fregué con los dedos me fregarme con los dedos porque no te lavas las manos por cada vez que te fregan los ojos entonces me agarré conjuntivitis porque le estaba dando así a rasgarme y a rasgarme todo consecuencia de una cosa y de la otra entonces todavía no pude empezar los ejercicios porque estaba con conjuntivitis llorando me dolían acá arriba los ojos no me daba para empezar los ejercicios ya los tengo ya los voy a empezar porque leí cientos de testimonios que esto se recupera muy bien con ejercicio exactamente lamentablemente yo me puse vieja amiga ya con 60 años empieza a caer todo ¿qué va a ser? exactamente bueno pues sí aquí gracias bueno aquí te están diciendo que se ofrecen para lo que necesites muchísimas gracias gracias Fer dile que le regalo una sesión por lo de su vista gracias Fer después le pregunto a Esmeralda porque acá no alcanzo a leer nada yo no alcanzo muchísimas gracias 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 ya pensé yo hacer bien la máquina cuántica también todo lo que sea para apoyar y ayudar venga es buenísima es buenísima la máquina cuántica me ayuda un montón tienes que mirar lejos unos minutos para descansar y deber de ser gracias 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 yo sé que yo me mandé la metida de pata como decimos acá porque hace tres años seguidos los 365 días del año me la pasé acá mirando la pantalla sin descanso yo no sabía yo inocentemente lo hice no sabía que se perjudicaba así uno wow yo el aro de repente lo pongo bien de bien de lado y porque digo claro como es que estás que te cala y yo uso lentes de contacto entonces incluso te viene dolor acá no te viene dolor acá acá de tanto aquí claro ahí sí tal cual tal cual de la luz eso de la de la luz del aro wow bueno ya no vamos vamos a salir oscuras ahí les mandamos una foto para que nos vean nada más y ya próximamente salimos por inbox no por como es por podcast ya ves que te había dicho amiga esta parte de de hacer podcast porque sí yo también lo había considerado porque realmente yo con lo de mis ojos amiga yo tengo que era bueno no digo y que tengo porque ya no quiero hacer lo mío pero claro no lo etiquetemos porque si no lo tenemos exacto no lo quiero hacer mío pero si es como esa parte donde he estado con eso que me ha ido muy bien a comparación de otros casos realmente yo estoy magnífica de mis ojos pero si trato de ser más consciente de cuidarlos y pues con esto del aro qué bueno que me dijiste amiga cuando querida esmeralda porque yo charlamos y después yo me olvido de todo y si no es al otro día que uno hace las cosas me olvido tú cuando quieras me dices y grabamos podcast sale sí amigas ahí vamos a estar para que ahí nos vean te dicen viejita no estás estás súper reje y linda gracias 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 dice te ves muy bien a los 60 debe ser el espíritu no más no no la verdad le digo sinceramente tengo 61 años y no me duele nada a partir mucho más de que estoy haciendo bueno que ya debo llevar un año con los detox del doctor este Johnson se me fueron todos los dolores no tengo un solo dolor en el cuerpo entonces tener 61 así es como que te da un poco de estás vital porque no tenés dolores no tenés problemas en el cuerpo bueno hasta ahora por suerte y bendición ya agradezco haber llegado a los 61 así tal cual amiga sí aquí nos dice Luigi Luigi te mando un saludo ya te reconoce y recomiendo recomiendo acupuntura nos dice él también gracias sí pero tengo porque acá donde estoy viviendo ahora no hay es un pueblito muy pueblo no hay entonces tengo que programarme hacer ir a otra ciudad por ejemplo una vez por mes o cada 20 días pero claro tengo que programarme dejarme esos días libres correr todo porque para mí para mí forma de sentir en mi cuerpo a mí no me gusta tomar un solo medicamento de nada nada que sea farmacia ni nada de eso y entonces las medicinas ancestrales son las únicas con las que yo vibro la medicina china acupuntura o lo que sea para mí es la mejor medicina del planeta y entonces lo primero que pensé es tratarme con acupuntura y también con lo de Qigong por el tema de que también si uno se estanca la energía de los ojos es porque se estanca la energía no corre por los meridianos debo tener todos los meridianos cerrados y los nódulos debo tener todos colapsados exactamente eso pasa se estanca la energía y pues la energía es como si fuera agua el agua estancada que pasa se pudre y se queda entonces que es lo que tienes que hacer dejar que fluya y hacerla consciente fíjate a mí me encanta la acupuntura amiga es algo que como chusmería dicen es mi sueño estudiar y aquí donde estoy es pues imagínense es como la mera se puede decir la mera mato porque hay mucho asiático que es el que lo trabaja y yo aquí voy a en la esquina de mi casa está un señor acupunturista y es asiático pero aprovechar esmeralda tenés que aprovechar tenés que aprovechar yo lamento muchísimo no tener nadie todo tiene su consecuencia me quise ir a vivir al campo en el campo no tenés nada tenés que correrte hasta la ciudad para no hay problema yo voy el tema es que no podés ir cotidianamente porque si no no podés hacer las otras cosas cuando lo tenés a la esquina de tu casa si hay que para mí es lo mejor de lo mejor simplemente tanto por el tai chi el chikun o la acupuntura o la digitopuntura porque el tema es que te restituye la energía que vuelve a circular por las líneas del cuerpo por los meridianos y ahí te recuperas todo también la reflexología amiga te atras como de pies también ayuda un montón a liberar y te ayuda mucho desde mi experiencia a mí en una ocasión hizo que casi abortara pero yo no sabía que estaba embarazada en ese momento entonces ahí fue donde descubrí que realmente sirve porque me decía el maestro que estaba haciéndome el masaje estábamos haciendo el masaje de los pies de lo que es reflexología podal que era lo que yo estaba estudiando y estábamos haciendo prácticas y dijo aquí no aprieten porque puede haber mujeres que están embarazadas puede ser que se ve el bebé o cosas así sino que estábamos en práctica pues literal como me lo hizo así ya casi yo andaba con dije wow tuve que pasar acostada de mi último desembarazo sí claro claro todo todo hay que hacerlo siempre yo siempre digo lo mismo amiga siempre bien profesional todo cuando uno va investigar investigar no porque lo digamos aquí es como que ay si me voy a lanzar y lo voy a hacer no investiguen primero si está si te sirve si les funciona si se sienten bien eso es muy importante sí muy importante sí sí te veo eh te veo totalmente como digitopuntura o digitopunturista o acupuntura te veo totalmente Esme sí sí me encanta lo voy a poner en fases ahí sí me gusta mucho nada más estoy aprendiendo el inglés te dije amiga ay perdón ya soy muy canadiense a veces me me escribe emeralda en las palabras y yo digo what qué me que vas a decir y yo no amiga no no te olvides de los que de tus amigos originales mexicanos y argentinos que hablamos español no yo también lo hablo amiga no no nunca me olvido de dónde vengo eso es maravilloso bueno amiga así pues un placer bueno un placer haber participado en esta charla contigo compartir este momento este espacio como bien saben no es estructura hablamos eh de experiencias personales ¿por qué? porque se trata de esta charla que nos conozcan un poco más desde lo cotidiano desde lo que hacemos que también somos humanas que también estamos en este transitar pasando por por procesos estamos realmente muchísimas gracias a todos los que estuvieron y también a los que nos van a estar viendo en diferido este video va a quedar grabado y lo voy a estar subiendo en mi canal de youtube biblioteca holística y aquí están preguntándome por terapias de registros akashicos bueno todo está también en mi página web www.bibliotecaholística.com ahí está toda la información y bueno pues ya saben seguir a Andrea por su otra cuenta hoy se conectó con Katmung pero no en esta siempre está bien activa por la de Andrea guión bajo Barnabé guión bajo oficial ahí la encuentran porque ahora sí ahí está esta cuenta no me sigan no se anoten porque yo no publico nada nada miren la tengo por estas causas la tengo tengo una doble cuenta pero nada más que porque como estoy todo el día transmitiendo si se cae la otra o por X razón no puedo por mi cuenta oficial manoteo esta para poder entrar nada más pero no me sigan por esta cuenta porque no no estoy no publico no nada no respondo no contesto nada nada así es es para el auxilio nomás por momentos de emergencia bueno pues amiga te gustaría decir algo antes de despedirnos sabes que siempre digo lo mismo bajemos a tierra seamos humanos vayamos a las cosas simples no querramos en este momento planetario de tanto proceso de cambio que tenemos que hacer entender con demasiada no hay que ir a lo complejo esto es lo que quiero decir amemos sintamos descansemos vayamos a andar descalzos a sacar el perro y disfrutemos de eso eso es lo que tenemos que hacer en este momento querida amiga para poder desacelerar de la matrix no tenemos que hacer mucho más por ahora más que nada yo te escucho mucho y te sigo y le mandamos un beso a sofía y las escucho siempre hablando de madre tierra de madre tierra de la tierra eso tenemos que hacer por ahora no tienen tienen la cabeza como torbellino los está superando un momento paren recreo se ponen descalzos se empata como decimos acá vayan aunque sea aunque sea pienso que en todo lugar hay una plaza o hay un pedacito de parque o de bosque o lo que sea vayan corten y vayan inmediatamente a la naturaleza sáquense las medias sáquense los zapatos pisen y hay dos formas de conectar con el tres podríamos decir una es sentados que la que el coxis la base de la columna pegado al piso inmediatamente la madre tierra va a hacer lo suyo y los va les va a jalar toda la la energía negativa que la chupa la madre tierra o si no acostados con la columna contra el piso toda completa estamos hablando sobre la tierra y el pasto y con nada en los pies sin medias sin zapatos y si no la otra es la del famoso estar debajo de un árbol o abrazar un árbol es simplemente porque entramos en el toroide del árbol y a través del toroide descargamos toda esa bujicio que tenemos en Argentina esa tormenta mental como digo yo y también que puede ser corporal ¿no es cierto? así que cuerpo a tierra a mi Merlin amiga me mandaba que me decía conecta con madre tierra y me decía que me sentara así como tú dices el coxis la fontis en la tierra y las manos también y las palmas hacia abajo y los pies hacia abajo también o sea las palmas sin casetas ni nada y las manos igual incluso si podía enterrar un poquito mis uñas estaba bien o la de los pies igual eso hagan un poquito con las uñas hagan un huequito clave las manos aunque sea hasta la primer falange y déjenla ahí porque como en las yemas de los dedos tenemos las terminales nerviosas si la ponemos a tierra es jabalina a tierra se le dice eso ponen los dedos en tierra no muy enterrados por eso es que la gente esmeralda que todas las personas que hacen jardinería que plantan sus plantas son tan felices porque viven con las manos en la tierra y es el mecanismo que tenemos de descarga por la planta de los pies también porque ahí encima tenemos los chacras exactamente así es como Merlina yo me siento como todo un gato claro con pies y manos encajado pero bueno es por es por mi bien mayor bien diría porque es la forma aparte de esmeralda más sencilla no tenés que pagar no tenés que ir a ningún lado no tenés que sacar un turno y en la arena nos dicen en la arena la arena del mar es lo mismo porque realmente trae del mar ¿cómo se dice en media? minerales todos los minerales pero aparte la arena es silicio puro es todavía no digo que sea mejor que la tierra sino que tiene otras cualidades superconductoras claro entonces la arena más aún porque anclaza tierra que es lo mismo que la tierra negra como uno el pasto pero encima estás tomando del silicio de la arena entonces estás con una superconducción de energía acá pienso yo que es hasta mejor que la tierra nos dicen que si con bueno aquí dice con ropa puesta todavía es lo mismo de estar sentada en la tierra bueno si se quieren andar en cuero sentarse en la tierra adelante háganlo imagínate la panida desnuda en el parque no es que André y Esme me dijeron que viniera a poner las pompis aquí en bikini está bien también háganlo bueno si pueden háganlo a mí me me dijo emeralda si pueden y tienen la oportunidad háganlo ahora sí que está háganlo no con ropa no pasa nada el tema es los pies cubiertos porque es donde descarga el cuerpo humano los pies y las manos tienen que estar descubiertas el cuerpo puede estar con ropa no pasa nada imagínate todos desnudos porque Andrea y Esmeralda nos mandó exacto wow bueno pues ahí hay cada uno como pueda si están en un lugar donde pueden hacerlo que estén libres así que no haya menos adelante pero amiga quien tiene un buen pedazo de fondo de terreno y es tu casa y todo puedes hacer lo que quieras exactamente tal cual diario andar en cueros en cueros acá también decimos así nos ponemos en cueros así así es bueno nos dicen aquí galácticamente empelotados que es empelotados amiga en cueros calculo que nosotros decimos empelotados empelotas decimos nosotros pero es como decir desnudos viste lo que son los modismos en cada país es lo mismo que decir desnudos por lo menos acá dicen todos a las playas modistas me podría llegar a matar de risa por favor no me moleste que me estoy descargando ya sé ay que maravilloso bueno pues ahora si nos despedimos gracias a todos los que compartieron el día de hoy con nosotros gracias por saben que una manera que nos ayudan mucho es compartiendo esta información para que así llegue a más personas y bueno pues también así nos conozcan un poquitín más un pelín dicen muchísimas gracias gracias amiga gracias pero mucho gracias por estar presente y bueno deseando ahí te vamos a mandar toda la buena vibra las buenas energías para que en esta semana que viene estés en tu proceso y ya sabes gracias 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 hay que tengo que volver al origen toda mi parte visual así es amiga y un oído también un oído me descubrí que de un oído no escucho como escucho del otro así que bueno es el deterioro de la vejez pero así que es otro turno de la semana que viene el del oído vamos a ver qué pasa te tienes que ir a hacer después les cuento en el próximo encuentro con Esmeralda les cuento los resultados exactamente te tienes que ir a hacer como dicen en México chapa y pintura algo así y pintura todo chapa y pintura o medio motor también se dice medio motor bueno vamos a ver ya al rato veremos a Andra así con una vista bien acá a mí no me van a ver con cirugías estéticas para nada jamás me las haría salvo que las necesitaran funcionalmente ¿no? pero sí todo inversión en ver bien tener la mente bien la salud bien ahí sí te lo invierto 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 médico y todo eso o lo que sea pero no no la salud deteriorada me pego un tiro te digo la tonería y pintura amiga la tonería y pintura me llegó la hora me llegó la hora qué triste así es gracias a todos va a quedar grabado no se preocupen ahí lo voy a subir también a YouTube y bueno el que mucho se despide no tiene tantas ganas de irse amiga bueno más tenemos que ir igual seguimos en otro momento no se preocupen que armamos otra en cualquier momento Esmeralda gracias siempre por estos momentos muy amenos muy divertidos y de paso también compartimos entre todos este proceso planetario que estamos pasando gracias a todos gracias te mando un abrazote gracias gratis para todos gracias a todos encerramos este gracias gracias donde decidimos compartir con amor y desde el corazón bye gracias gracias bye bye gracias gracias gracias